Erase una vez dos niños llamados Hansel y Gretel, quienes vivían con su padre leñador y su madrastra cerca de un espeso bosque. La situación de la familia era precaria. Vivían con mucha escasez y apenas tenían para alimentarse. Una noche, la cruel madrastra le sugirió a buen leñador que se encontraba atormentado pensando que sus hijos murieran de hambre. Debemos abandonarlos en el bosque. Ya no hay suficiente comida. A lo mejor se encuentran a alguien que se apiade y les dé comer. Al principio, el padre se opuso rotundamente a la idea de abandonar a sus hijos a la mercedad del bosque. ¿Cómo se te puede ocurrir semejante idea, mujer? ¿Qué clase de padre crees que soy? Le respondió enfadado. La mujer que estaba dispuesta a deshazarse de la carga de los niños no descansó hasta convencer al débil leñador de que aquella era la única alternativa que le quedaba. Los niños no estaban realmente dormidos, por lo que escucharon junto a la puerta de su habitación toda la conversación. Gretel lloraba desconsoladamente, pero Hansel lo consoló. Que tenía una idea para encontrar el camino de regreso. A la mañana siguiente, cuando los niños se disponían a acompañar a su padre al bosque como hacían a menudo, la madrastra les dio un pedazo de pan a cada uno para el almuerzo. Así fue como los niños siguieron a su padre hasta la espesura al bosque, sabiendo que éste los iba a dejar allí. Hansel iba detrás, dejando caer migas de su pan para marcar el camino por el que debían regresar a la casa. Cuando llegaron a un claro, el padre les dijo con una tristeza profunda, espero aquí, hijos míos, iré a cortar algo de leña y luego vendré a buscarlos. Hansel y Gretel se quedaron tranquilos como su padre les había pedido, creyendo que tal vez había cambiado de opinión. Se quedaron profundamente dormidos hasta que los sorprendido la noche y siguiendo la luz de la luna, intentaron encontrar el camino de regreso. Pero por más que buscaron y buscaron no lograron encontrar las migas de pan que indicaban el camino, ya que antes las pájaras del bosque se las habían comido. Así vagaron sin rumbo durante la noche y el día siguiente por el bosque, y con cada paso quedaban sin alejaban más de la cabaña donde vivían. Pensaban que iban a morir de hambre cuando encontraron a un pajarrillo blanco que cantaba y movía sus alas, como invitándoles a asegurarle. Siguieron el vuelo de aquel pajarrillo hasta que llegaron a un casita, que para su sorpresa estaba construida completamente de luces. El tejado, las ventanas e incluso las paredes estaban recubiertas de geniebre, chocolate, bizcochos y azúcar. De inmediato se abalanzaron hacia la casita y mientras mordisqueaban todo lo que podían. Oyeron la voz de una viajecita desde el interior que los invitaba a pasar. Se trataba de una bruja malvada que usaba aquel hechizo para atraer a los niños y luego comérselos. Una vez adentro fue muy tarde para Hansel y Gretel, quienes no lograron escapar. La bruja decidió que Gretel le era más útil en las labores domésticas y a Hansel se lo comería luego de engordarlo, porque estaba muy delgado. Lo metió en una jaula donde lo alimentaba a diario y como estaba media ciega. Cuando le pedía que le sacase la mano para ver si había engordado algo, Hansel la engañaba con un hueso. Pasó el tiempo y la bruja finalmente se aburrió, por lo que decidió comérselo a sí mismo. Le ordenó a Gretel que prepara el horno para cocinarlo. Mientras la bruja estaba distraído viendo si el horno estaba lo suficientemente caliente, Gretel aprovechó la oportunidad para empujarle a su interior. Gretel corrió y liberó a su hermano, pero antes de mocharse, tomaron las joyas y diamantes que mantenía escondidos la bruja. Huyeron del bosque tan lejos como pudieron, hasta que llegaron a la orilla de un inmenso lago en el que nadaba un bello cisne blanco. Le pidieron ayuda al cisne que los ayudó a cruzar hasta la otra orilla, indicándoles el camino de regreso a su casa. Con inmensa alegría, los niños encontraron a su padre, que no había pasado un día sin que arrepintiera de lo que les había hecho a sus adorados hijos. Les contó que los había buscado por todo el bosque sin cesar y que la madrastra había muerto. Les prometió que en lo adelante se esforzaría por ser un mejor padre y hacerlos felices. Los niños dejaron caer los tesores de la bruja a los pies de su padre y le dijeron que ya no tendrían que pasar más malos momentos. Y fue así como vivieron felices y ricos por siempre, Hansel y Gretel y su padre el leñador. ¡Gracias!